¿Qué es lo que se llama Roberto Salvareza? Yo fui presidente del CONICET en ese periodo, en el CONICET estoy del 77, así que tengo como más de 40 años de estar en el sistema científico y tecnológico. ¿Y cómo es esto de pasar desde la ciencia a la política? Bueno, es un tránsito que hay que recorrer a través de la gestión, en el caso de los investigadores me refiero, un investigador está generalmente muy metido en su laboratorio, su sistema de estudio, llevando sus becarios, tratando de que su instituto funcione. Luego uno pasa a tareas de gestión, donde no solo hace esto, sino también se ve involucrado en tareas que competen a todo el sistema. Vos tenés que dar becas, tenés que tener cargos, tenés que tener subsidios, y la administración de eso te lleva a la gestión. En el caso mío, los cuatro años que estuve al frente del CONICET, en el periodo final, que va del 2012 al 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, estuve a cargo del CONICET, y eso me llevó a defender fuertemente, una vez terminado el gobierno, defender las políticas que se habían implementado, y que vos sabés que fueron reconocidas como muy buenas por parte del propio presidente Macri, que mantuvo a Lino Baraño como ministro. O sea que hay un reconocimiento en ese sentido que las políticas del kirchnerismo habían sido muy buenas. Bueno, en ese tránsito de ponerme en la gestión, me conduce a la defensa de las políticas, y te ves involucrado, sobre todo en un lugar de comunidad ciudadana, donde es más allá de una construcción partidaria, es un colectivo transversal que representa diferentes sectores, no solo políticos, sino también universitarios, científicos, y demás. Esa es la idea que se maneja. ¿Cómo tomaste en el momento que la expresidenta de la Nación te pide ser candidato a diputado, ¿cómo tomaste ese momento? ¿Lo esperabas ser algo realmente? Porque muchos se sorprendieron de tu número en la lista en ese momento. El primero sorprendido fui yo, porque me enteré el viernes, el sábado cerraban las listas a las 12 de la noche, me llamó Cristina y me dijo si la acompañaba en unidad ciudadana, le dije que para mí había gente del sistema político que estaba tal vez en mejores condiciones por su trayectoria política, y surgió esta conversación en el sentido de que en realidad lo que intentaba unidad ciudadana es representar a todos aquellos sectores que estaban afectados por las políticas del presidente Macri, y que uno de los puntos claves donde ya se veía y donde la comunidad ya sentía que iba a venir el ajuste y que ya estaba viviendo porque había empezado en el 2016, era en la ciencia. Entonces ahí, bueno, la verdad que me tomé una hora para consultar con mi mujer, me fui a La Plata en el colectivo, y cuando llegué allá, sí, tomé la decisión de acompañarlo, me entusiasma mucho y la verdad que no me arrepiento. Y hoy trabajar en la Cámara de Diputados, ¿cómo es? Para un hombre que viene desde la ciencia, justamente de su laboratorio, tener que articular políticas, tener que tratar de hablar con diferentes sectores, tratar de negociar leyes, ¿cómo es eso de sentarte en la Cámara de Diputados? No, mirá, el tema de sentarte, nosotros pasamos por situaciones también de exposición pública en los investigadores en los congresos, ¿no? Capaz que tenés que ir a un congreso en el exterior con 200 participantes, que encima hablan en inglés y tenés que hablar en inglés. El tema de la articulación, como presidente del CONICET, tuve que articular con gremios, con universidades, con todos los rectores, con los presidentes de otros organismos, el INTA, el INDI, las comisiones de Giatómica, son todos socios del CONICET, teníamos investigadores en todos lados, entonces como presidente tuve que articular mucho de las políticas y sentarme con otros actores, negociar y buscar las mejores soluciones a los problemas que tiene una institución que tiene 24.000 personas, 200 centros e institutos desparramados, 250 horas desparramados en todo el país, y que tiene socios, ya te digo, desde las 58 universidades nacionales, algunas privadas más, y lo que es todos los organismos de ciencia y técnica, la del INIDEP, el INA, el CONICET, el INTA, el INTI, bueno, con todos ellos nos teníamos que sentar a ver cómo estaban, cómo seguíamos funcionando, cómo podíamos ser para colaborar con más intensidad. Tal vez, realmente fue una política muy, pero muy acertada la investigación durante el gobierno anterior, de hecho uno se acuerda de los reactores nucleares, se acuerda de los satélites lanzados al espacio, los ARSAT, y uno se pregunta, el gobierno dijo que eso, este gobierno, que eso lo iba a dejar y que lo iba a mejorar. Una de las cosas que hizo el gobierno es justamente tratar de buscar la energía eólica y la energía solar, pero la contrató afuera, no la desarrolló en el país. ¿Qué pensás de esta política en relación a no seguir avanzando en lo que se había hecho bien? Mirá, son justamente dos diferentes miradas de la Argentina. Yo creo que el gobierno anterior tenía como meta la industrialización del país y eso implicaba poner valor agregado y eso requiere tecnología e innovación. También había la decisión de que eso se desarrollara en el país. En el 2005, vos te acordás que chocaban cualquier, en cualquier momento chocaban los aviones porque no había radares. Y Néstor Kirchner tomó la decisión de que los radares se hicieran en INVAP. Y hoy todos los radares que los oyentes pueden ver en cualquier aeropuerto argentino están hechos en Argentina, en el INVAP. Exactamente. Cuando llega el gobierno de Macri, el ARSAT-3 se decidió no construirlo y se dejó entrar a 11 compañías extranjeras que ofrecen sus servicios, sus propios satélites en el país. Es cuando ARSAT... Para tomar también nuestra posición geostacionaria. Después tenés que cuando FADEA, que es la fábrica de aviones, podía construir el PAMPA-3, que ya está, el prototipo, ya se probó, compra, decide no financiarlo y compra por 170 millones de dólares los texan americanos que son a turboélice y no son jet como los PAMPA. Después tenés el tema de Astillero Río Santiago. En este momento podría haber hecho o podría estar haciendo las patrulleras que se le compra a Israel. Entonces son decisiones de un gobierno que por un lado apostaba a tener su propia ciencia, tecnología y a su vez llevarla, ejecutarla y construir la tecnología en el país. Y otro gobierno que decide comprarla en el exterior, tal cual vos decís con las energías renovables, hoy se compra llave en mano. ¿Pero vos creés que esto tiene que ver con una cuestión ideológica o tiene que ver con una cuestión de negocio? Porque algunos dicen, esta gente vinieron a hacer negocios y nada más, y no importa nada, con sus socios obviamente, muchas conexiones en el exterior, bancos, corporaciones. ¿O tiene que ver con una visión del mundo? Yo creo que ahí exactamente, en primer lugar hay una visión del mundo, que eso sería lo global. Lo global yo creo que ellos creen que Argentina tiene que tener una posición en el mundo, en este mundo globalizado y es ser un productor primario. Ellos creen que Argentina tiene que basarse en sus recursos naturales, en minería, ganadería, agricultura y la timba financiera. Esos son más o menos los motores y son los que han crecido durante estos tres años. Lo que pasa es que la timba financiera te termina quebrando, de un momento a otro te quebran. Sí, efectivamente, pero los ganadores son los bancos, los bancos han ganado cualquier guita, entonces. Esos son los grandes ganadores, ¿no? Por el otro lado está el gran perdedor, que es la industria, la industria nacional, las pymes, ese es el gran perdedor. Entonces, imagina en el país, en el mundo, cómo lo imagina Estados Unidos, cómo lo imagina la Comunidad Europea, cómo nos miran. No nos miran para que hagamos reactores nucleares, no les gusta que les ganemos la licitación en Holanda y que le vendamos el reactor a Holanda, y no lo pueda vender una empresa francesa o una empresa estadounidense. Entonces, Argentina tiene que tener su lugar, y su lugar es ese, de productor primario. No podemos ir a competir haciendo satélites, no podemos ir a competir haciendo reactores nucleares, no podemos hacer nuestra propia semilla. Nosotros habíamos logrado hacer las propias semillas, las hojas tolerantes a la sequía y a la salinidad, de Raquel Chang, Universidad Litoral Conicet, el desarrollo, y que hoy en día es mejor que la semilla de Monsanto. Pero, ¿qué pasa? Hay muchísimos intereses en contra de esto. A su vez, hay otra escala, que es el negocio chiquito, pero hay un poco más arriba de esto, que es la parte geopolítica, la parte de los intereses. Y Argentina, para endeudarse, para pedir fondos, tiene que sacrificar su desarrollo tecnológico. Nos pasó en la época de Alfonsín también. Sí, no, la verdad que me quedo atónito escuchándote. ¿Sabés por qué, Roberto? Porque era algo que se decía. Esto era algo que se... No era, digamos, aquellos que leemos un poco de... O nos gusta la política de la actualidad, ustedes lo alertaban esto durante las dos campañas, tanto en el 2015 como en el 2017. Ahora, ¿qué pasa? Hay como una cuestión de venda en los ojos por parte de la sociedad. Ponen otras cosas en la balanza, tal vez algunas cuestiones relacionadas con la corrupción, en relación al kirchnerismo. ¿Qué es lo que pone en la balanza la gente al momento de votar? Porque si vos le explicás esto con esta serenidad que vos recién lo estás detallando, yo no creo que ningún argentino quiera una Argentina postrada o de rodillas. Entonces me pregunto, ¿qué se vota? Bueno, a ver, yo te puedo decir qué pasó en el 2017. En el 2017, vos sabés que en el 2016 hubo una caída del Producto Bruto Interno. Fue aproximadamente el 2,6. Y el país se achicó. En el 2017, el gobierno para ganar las elecciones aplicó otra política. Dio 5 millones de crédito a Argentina, emitió dinero, e hizo, puso plata en el bolsillo de los argentinos. ¿Qué pasó ese año con el PBI? Creció, subió el 2,8. Hicieron una política de generar la expansión consumo. Y ahí ganaron las elecciones. No ganaron por este discurso de, por la corrupción y por el discurso, ganaron porque le pusieron plata a los argentinos para consumir. Y el país creció. ¿Qué pasa en el 2018? Bueno, ¿qué pasa? Todo lo contrario, retraen la economía. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué tienen que volver a este modelo? Porque, obviamente, si un país, como pasó en el 2016, que pide dinero sin deuda, el Fondo Monetario, que finalmente es el garante, le dice, muchachos, así no pueden ir porque ustedes tienen que pagar la deuda. Nosotros no teníamos deuda. Tenemos una deuda muy baja con relación al PBI. Esa deuda creció descumunalmente. Entonces, cuando llega a fin del 2017, resulta ser que ya ganaron las elecciones, el Fondo Monetario le dice, bueno, pero tienen que ajustar, tienen que hacer la ley previsional que les habíamos dicho en el 2016, en el report del 2016, tienen que hacer la reforma laboral, tienen que hacer la reforma fiscal, y el gobierno tiene que ceder, porque si no, no le siguen prestando. Pero bueno, lo hacen tan mal, descarrilan, y hoy en día, el que tiene el control de nuestra economía es el fondo. Estamos hablando de un 82% del PBI hoy en relación a la deuda que se tiene, y se prevé que si sigue la devaluación, por ejemplo, con un dólar a 44 a fin de año, como está previsto, estaríamos más del 100% comprometido del PBI para pagar deuda el año que viene. Sí, y mirá algo que es realmente terrible. Terrible. Fíjate, el PBI creció, disminuyó 2,6 en el primer año. En el segundo año aumentó 2,8, que es decir que de un 0,2 positivo. Este año va a bajar 2,4, lo dice el gobierno, o sea que va a tener ya menos 2,2, desde el 2015 bajó menos 2,2. Y el año que viene crecimiento cero, con lo cual los cuatro años de Macri van a tener una contracción del PBI del 2%, 2% menos que el PBI del 2015, con un agravante. Hay 1.200.000 personas más en la Argentina viviendo. El PBI per cápita ha caído, con lo cual la disminución de la pobreza es una utopía. Va a haber más pobres. Y esto te lo pregunto, digamos, ellos prometieron en realidad, porque era un discurso de campaña que tal vez mucha gente ideológicamente creyó que era el correcto, es decir, evitar los planes sociales, de alguna manera que eso se cortara, pero cómo evitas los planes sociales, tenés que dar más trabajo, que la gente pueda trabajar, y cortás el plan social. Ahora, pasó todo lo contrario, aumentaron los planes sociales, porque la gente no tiene ni siquiera para una changa, la clase media cortó la changa, como dijo Carrió. Exactamente. Lo que ha sucedido es que el fracaso del programa económico. Ese es el problema. A esta altura del partido, ellos esperaban otra respuesta de la economía que no tuvieron. Ahora, esto se lo advertimos, vos sabés muy bien, nosotros le dijimos que nadie quería que se repitiera el 2001. Le dijimos que con estas medidas, ellos caminaban al 2001. Entonces, una propuesta económica que ya llevó a la Argentina, a crisis que ya hemos vivido, con endeudamiento insostenible, con un país que no puede generar la cantidad de dólares que necesita, y que se endeuda continuamente, y más deuda, porque ahora, la salida cual sea, no, dame la plata, la plata que me ibas a dar en el 2020 y el 2019, dame la hora para el 2020, y el 2021 me la dicen, dame la hora, y el 2020, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a prestar plata a la Argentina? ¿Qué va a pasar después de las elecciones si gana este gobierno? Entonces, argentinos tenemos que reflexionar. Este modelo, e independientemente de los temas políticos, este modelo de Argentina, esta idea de cómo tiene que ser la Argentina y cómo funciona la Argentina, nos lleva a otro derrumbe del cual nos va a costar mucho más salir. Desde los organismos internacionales y de algunos en realidad medios internacionales, ya están hablando de la dolarización de Argentina, no sería un 1 a 1, pero hoy leí que algunos en el exterior hablan de 60 a 1, es decir, devaluar a 60 y marcar fijo el tipo de cambio de 60 a 1 con el dólar. Es increíble, te digo que se te eriza la piel cuando escuchas una cosa así. Es tremendo, porque, a ver, una cosa es decir, bueno, vos podés tener una paridad o sostener una paridad, porque eso es política cambiaria, vos podés jugar con el Banco Central y hacer política, que es lo que se necesita para que el país se desarrolle. Cuando vos dolarizás, te olvidaste de las políticas. No hay manera de hacerlo. Esto le pasó, por ejemplo, a Grecia, cuando tenía el euro, al compartir el euro, y le pasó a España. No hay capacidad propia, capacidad soberana para ejecutar tus políticas monetarias y poder alentar el consumo o alentar determinado sector productivo. No tenés política, porque perdiste la capacidad para manejar tu moneda. Entonces, eso sería ya para mí el tramo final, ¿no? Es decir, bueno, esto sería lo peor que podrían hacer. Uno puede pensar, hay que sostener el peso en tal paridad, pero lo que no podés hacer es directamente hacer desaparecer la moneda nacional. Roberto, y para finalizar, no quiero abusar de tu tiempo, sé que tenemos tiempos comprometidos, ¿cómo ves el futuro político y del espacio, fundamentalmente, del peronismo y de unidad ciudadana? Unidad ciudadana dentro del peronismo, el peronismo separado de unidad ciudadana, candidaturas por separado, por un lado, candidatura presidencial de Agustín Rossi, que ya dijo que quería hacerlo, Axel Kicillof está hablando de candidatura a gobernador de la provincia, ¿cómo ves eso? Bueno, mirá, yo me gustaría más comentar... te tengo que preguntar también, ¿no? Claro, a ver, yo te diría que es mucho más razonable en este momento hablar de cómo mueven los espacios políticos, yo veo lentamente la construcción de una oposición bastante más consensuada, nosotros lo vemos hoy en día en el Congreso, hoy tenemos una sesión donde esperamos tener quórum, donde van a venir representantes de toda la oposición, ayer tuvimos una reunión... ¿Qué van a tratar ahí particularmente? Hoy vamos a tratar la emergencia educativa y en ciencia y tecnología y van a... tenemos comprometido una cantidad de diputados que creemos que nos van a dar el quórum, ayer tuvimos una sesión sobre el UBA donde participaron todos los bloques, entonces me parece que está surgiendo la idea de que este programa lleva a la Argentina a un punto muy complejo y que ningún partido político opositor quiere caminar en esa dirección. después de la construcción del acuerdo político va a llevar un poco más de tiempo, estamos todavía un año de las elecciones, yo imagino que el peronismo va a estar obviamente dentro de unidad ciudadana, pero que unidad ciudadana es un espacio más amplio que el peronismo, comprende no sólo referentes políticos, espacios políticos, territoriales, sino también sectores, como te digo, universitarios, la ciencia, los educadores, me parece que esto constituye si vos querés el centro de un conjunto, de una parte de la sociedad que quiere cambiar el rumbo de este modelo que lamentablemente ha vuelto a repetir los mismos errores del pasado. Sos científico, si yo te digo tenés que ponerle un número al gobierno de Mauricio Macri, ¿cuánto le pones del 1 al 10? Mirá, la verdad que no quiero ser un talibán, pero yo diría que este gobierno estaría aplazado, está aplazado, yo creo que no podría pasar en ningún lado. A ver, yo creo que tiene un problema muy serio, ayer escuchaba Pinedo decir una frase que es lamentable, porque dice que Marcos Peña podrán decirle que es tonto más o menos, pero que a pesar de que somos tontos ganamos las elecciones. Yo me pregunto si un jefe de gabinete está para ganar elecciones, ¿no? O sea que el senador de Pinedo considera que un jefe de gabinete, un jefe de gabinete de ministro está para ganar elecciones y no está para hacer que este país funcione. La verdad que pensándolo de un senador como Pinedo me demuestra un poco que este gobierno no tiene la inteligencia ni la capacidad de llevar adelante este país. Si vos ponés, le das una oficina al filósofo al filósofo de la tontería y lo tenés ahí porque hay que vender hostilismo, la verdad que mucho no se puede esperar intelectualmente de este gobierno. Roberto Salvareza, te agradezco mucho por estos minutos en Radio Sónica, fuiste muy gentil y cumplimos con los tiempos. Que tengas buen día. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.